Voy a charlar también con Eduardo Grossi, que es vicepresidente. Ya no. ¿Ya no? Bueno, sos un poco el referente, referente por muchos años de trabajo en el centro comercial. Porque buena parte del comercio sanjuanino cerró sus puertas cuando habían 20.000 visitantes, o 15.000. No hagamos números, pero muchísimos. La mayor cantidad de visitantes que recuerde la historia de San Juan. En exceso también. Yo creo que, si tengo que adjudicarle algo, estábamos el día jueves, miércoles, jueves de la semana pasada, y no teníamos información de nada. No había información. Sabíamos que venían entre 15.000 y 20.000 personas, hablaban de que la capacidad de la provincia era 9.000, sabíamos que habían hecho algunos revueltos en Tucumán y otros en Posada. Y bueno, llegó el día que empezaron a llegar, que era el día viernes, hasta ese momento bastante tranquilo. El sábado se abrió a la mañana tranquilo. La movida que hubo ya sábado a la tarde, que empezaron algunas pintadas, yo reconozco que a lo mejor sentirse por ese grupo, porque en definitiva las 20.000 eran 300, 400 las revueltosas, y sentirse que estaban vedadas a un montón de lados en el microcentro. Yo no sé si eso las habrá puesto más nerviosas, y el comercio en algunos casos dijo, yo no abro. Encima que tengo que pagar doble por el lunes que era feriado, o el domingo, y bueno, creo que si lo tengo que resumir en algo, tuvieron temor de abrir. Sí, pero Eduardo, difícilmente tengamos algún día turismo. Consideremos que esto no es una cosa política. No estamos hablando de política, ni lo que pasó, ni de religión, ni nada. Estamos hablando desde el punto de vista de una provincia que se asume como una provincia turística, que no puede vivir solo de la fiesta del sol. Si viene una cantidad de gente así, ojo, más gente que vino para el Congreso de Filosofía, el Congreso de Ciencias Políticas, la mayor cantidad de gente, más que para la Copa América, y los señores del comercio con las puertas cerradas. No solo eso, Casa de Sarmiento, que dijeron que eran por las termitas, pero era porque tenían miedo que pasar. El Museo de Bellas Artes también estaba cerrado. Así no vamos a ser nunca. No había espectáculos organizados de bienvenida, porque muchas veces hay espectáculos de bienvenida organizados por turismo o por gente... Pero yo vuelvo a insistir, yo creo que el temor fue mayor que lo que podían llegar a vender o atender. Porque las casas que vendieron comidas para llevar, y los drastores esos que venden de todo, esos trabajaron casi 48 horas continuas. Sí, sí. ¿Y tuvieron problemas? Les pintaron, cuando cerraron a las 4 de la mañana, pintaron algunos frentes, algunas cosas, sobre todo en lo que fue cerca de la Plaza La Prida. No fueron problemas graves. Fueron, a ver, creo que yo estuve un ratito en la Plaza Inclusive, la mejor política era tratar de ignorar lo que ellas decían, porque yo creo que ellas buscaban el enfrentamiento. Está bien. Y no sé si algunos lo supieron manejar o no lo supieron manejar, pero que el comerciante común, no el de comida, sino el común, tuvo miedo, yo creo que tuvo miedo a partir del sábado de la noche. Dijeron, bueno, por domingo y por lunes no pensaron abrir, sí abrieron los supermercados, yo estuve en un supermercado de General H y Libertador, realmente estaba lleno de ellas, de estas chicas. Y la otra es la falta de información, porque lo lamentable de todo esto, más allá de perder una venta o atenderlas a ellas porque vinieron, era que tampoco, yo conozco muy pocos sanjuaninos que hayan tratado de participar de esas reuniones, nada más aquellas que estaban invitadas por grupos especiales. Entonces, yo creo que la ciudadanía ha estado bastante lejos de lo que se habló en el parque, de las reuniones, de las comisiones. Al día de hoy hay temas que no saben qué se tocó, ni qué se tocó, y eran temas muy importantes, desde el tema de las tratas, todo el tema de violencia, pero creo que fue superado por esas 300, 400 chicas que vinieron, que uno se pone a pensar que si en el futuro es Salta, y se pone a pensar que si en San Juan a tres iglesias les enseñaron, Salta tiene una iglesia por cuadras, y casi monumento histórico, entonces, no sé qué actitud puede tener una ciudad así. Pero tenemos que empezar a pensar si queremos ser o no una provincia turística, porque, ¿qué pasa? La Copa Argentina se hace en el estadio, tenemos un estadio espectacular, por eso parte de la Copa Argentina viene acá, pero cuidado que si vienen los hinchas de Boca o los hinchas del River y hacen destrozos, cierra todo el comercio, no tenemos que ofrecerle, lo acompañamos con la policía y que se vayan rápido. Pero no nos asumimos como provincia turística. Hay una pequeña solución que no sé si vino bien, ustedes se acuerdan de hace tres o cuatro años atrás que venían los problemas en Bariloche o en el sur, con los chicos que iban de viaje a estudio. Bueno, ellos lo solucionaron con un canon que paga cada colectivo, cuando llega a turismo tiene que depositar, en ese momento... Y se hace responsable. Eran 500 dólares, hoy serían 3.000 pesos, 4.000 y se pone un monto. Si no pasó nada, no rompieron nada, se les devuelve a la salida del colectivo. Hoy creo que hubiera sido una solución, eran 100 colectivos, no alcanza para arreglar lo que se rompió, yo creo que el Intendente Marcelo Lima va a tener un rato largo para limpiar lo que se ensució, lo que pintaron. Pero es como el dicho, si es gratis pasar el semáforo en verde, ¿por qué lo paso en Colorado y pagando? Bueno, es una forma de decir, tienen una posibilidad de que se comporten mejor habiendo dejado un depósito en turismo que después se le devuelve si el comportamiento fue correcto. Para esto, no nos olvidemos cuando lo que pasó con el estadio, cuando lo tuvimos que arreglar después que vino la hinchada de Mendoza y que terminaron con toda la silla de juego. ¿Tiene un cálculo de cuánto ha sido el monto que le ha quedado al comercio? No, no hay un... Porque el tribunal ha sido gastronómico el tema. Sí, ha sido un monto de turismo, lo escuché. Sí, yo no sé cómo hacen los cálculos, pero lo que dijeron que el 99% de la ocupación hotelera en la ciudad de San Juan, lo cual es muy posible, estaba todo ocupado. Sí, 8 o 9 mil personas que son las camas que hay, más las escuelas. Hay una persona que me hacía un cálculo más sencillo, dicen maya, que hayan estado muchos en la escuela, todo eso. Dice, al menos han gastado 500 pesos por persona en todos estos días, dice, seguramente alguna ha gastado 5 mil y otra ha gastado 100, pero le hace un promedio de 500 pesos. Por 20 mil personas estamos hablando de 10 millones de pesos. Sí, puede ser. No sé cuántas veces va a tener la oportunidad de San Juan que quede en 10 millones de pesos. Pero el tema está en que si podemos sacarle 500 pesos, 1.000 pesos o 200 pesos, eso depende de nosotros. Sí, lo que pasa es que creo que no lo han visto con la ganancia, no lo han visto con la venta, lo han visto por preservar la integridad de decir más o menos. Pero ya hace bastante tiempo que siguen sin verlo con ojos de provincia turística. O sea, así no hay posibilidad de hacer una provincia turística, con un comercio que también se va de turismo, con un sindicato que no quiere que trabajen, bueno, entonces no invertamos más en ese sector y que cada uno se salve como pueda. Es más... Esta es la realidad. En algunos colectivos que no estaban llenos se les ofreció a otra gente, creo que han venido señoras de otro lugar, que no conocían San Juan y venían por conocer San Juan. No sumadas a los grupos de charlas. Venían porque le ofrecieron la butaca que era gratis y más justo una señora con la que yo estuve hablando dice y traje mis dos hijas que me cobraron 600 pesos cada una. Esa persona, sin ninguna duda, no es la que vino a pintar las calles. Esa persona es turista. Y no puedo conocer San Juan. No puedo conocer San Juan. Sí, lo conoció, lo que se vio, lo que no es disfrutó a lo mejor del comercio. Bueno, yo lo que pretendo es que de una vez por todas el Ministro de Turismo se reúna con los comerciantes, con los gremios, con lo que sea, y se defina. ¿Vamos a hacer una provincia turística o va a ser esta mezcolanza donde todo depende del esfuerzo, hacemos una gran fiesta del sol, pero no nos asumimos cada uno en su papel? Si el comercio sigue cerrando cada vez que hay un acontecimiento, si el gremio quiere que la gente descanse, bueno, nos asumamos. Eso es San Juan. Es muy difícil, sumado a la cantidad de feriados nacionales que hay y los sándwiches, esas cosas. La gente se va a ir de San Juan porque ahí va a ser mucho más atractivo ir a otras provincias. Muy bien. Perdón, y una acortación al margen. El día sábado hicieron casi 40 grados. Yo no sé si San Juan ha vendido tanta agua como se vendió ese día. Sí, sí. Y el día domingo les bajó 10 grados de la temperatura, gracias a Dios, porque si no me parece que algunas todavía estarían internadas acá. Está bien. Sí, 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 sí. ¡Gracias!